En esta oportunidad estamos en el ciclo de charlas CAD, que son conferencias de arquitectura y diseño. Empezó con la idea de que se debata un poco más en la Facultad de Arquitectura, justamente sobre arquitectura y diseño. En esta oportunidad es la séptima edición, esto comenzó el año pasado y estamos haciendo el ciclo de nuevas tecnologías para arquitectura. En el ciclo lo que tratamos de hacer es traer disertantes a nivel local, a nivel regional y a nivel internacional. Hemos traído gente de Argelia, de Paraguay y de muchos lugares de Argentina. Y también los invitamos muchas veces a participar a profesores y estudiantes de los últimos años, para que nos cuenten su experiencia en base al mismo tema. Entonces se pueden generar debates desde diferentes puntos de vista y a diferentes edades. Estoy acá en Resistencia para dar una charla sobre mi experiencia en términos del diseño de arquitectura. Y el diseño en general como tema propio de los arquitectos y de los diseñadores. Entendiendo que el diseño, voy a contarlo acá, una de las definiciones que más me gusta es diseñar es resolver problemas. Y cómo frente a diferentes problemas que me tocó afrontar en la vida profesional y que me toca afrontar en la vida profesional, cómo los encargo desde el punto de vista del diseño. En general, el intercambio, conocer otras realidades, conocer otras experiencias, la palabra por ahí es un poco pretenciosa, enriquecedor, pero realmente es enriquecedor. Y ver la experiencia de cómo se trabajan otras latitudes en otros ámbitos, cómo se hace el ejercicio profesional, que a veces no es tan distinto, pero que sin embargo tiene sus particularidades y realmente es muy interesante enriquecerse, perfeccionarse, conociendo otras formas de trabajo, otras miradas sobre los problemas que vemos todos los días. Es muy importante porque nosotros, desde que estamos acá hace siete años, venimos viendo las deficiencias que hay en el uso de las nuevas herramientas, de cómo ellos se van readaptando a los cambios de la globalización, de las especializaciones y las tendencias globales. Entonces, este tipo de charlas a ellos les sirve como introducción a lo que tenga que ver con la profesión que van a abordar una vez que terminen, obviamente, sus estudios.